Nos tendremos el uno al otro para apoyarnos, ayudarnos y amarnos. Para siempre jamás. Señorita, le he traído a la señora aquí. No la molestamos, ¿verdad? Siéntese, señora. Venga. Ay, señorita. ¿Todavía sigue usted? Dale que te dale a la azotea por ese guindilla. No puedo dejar de pensar en él. O háblale sin pelos en la lengua. A mí algo me ha llegado, pero es que no me entra en la mollera. ¿Qué les ocurrió a ustedes que estaban en las nubes como dos angelotes de sacristía y ahora ya se conoce que no hay ni siquiera entendimiento? No hay ni siquiera entendimiento. Hemos perdido hasta la cercanía. Cuente usted que se le hará más ligero el trance, aunque una solo sea una mucama. Fui a casa de Mauro llevarle su regalo de cumpleaños. Y me recibió desaseado, sin camisa y apenas alzado. No es para tanto, señorita. Lo mismo el hombre se corrió una buena ronda para celebrar sus años y ya está. Ojalá, Fabiana. Pero al poco tiempo apareció... Esa mujer, Sara, también me dio desnuda. Rhea, pues... Ya eso sí que es harina de otro costal, ¿sí? Mauro jura y perjura que no hay nada entre ellos. Según me dijo cuando ya la vi en su casa días atrás, la estaba protegiendo de la amenaza de Zenón, pero... Lo que ella me dijo dista mucho de ser solo eso. Bueno, ¿y qué explicación le dio él para que ella corriera por la casa casi como Dios la trajo al mundo? Ninguna. No la tiene. Dice que no tiene explicación. Palabras, ¿verdad? Hay cosas que no necesitan explicación porque saltan a la vista. ¿Se quiere usted creer que ayer mismo estuve yo hablando con la Sara esa? ¿Estuvo aquí? Andaba por la chocolatería preguntando por las señas de usted. Quería visitarla. Y yo al oírla metí baza, como está mandado. Le dije que usted no estaba para visitar ni cortesía. No era de buena cuna y no quise que la molestara a usted. No tenía yo la pata, ¿verdad? No, bien hecho, Fabiana. No quiero volverla a ver ni tengo nada que hablar con ella. Bien, díquela, señorita, que el enemigo ni agua. Yo no la llamaría enemigo, Fabiana. La culpa es de Mauro. Teresa. Ven aquí. Yo cuidaré de ti. Siempre he cuidado de mis amigas y tú eres la más excelente de todas. No te advertí del daño que te iban a hacer los hombres. Bueno, señora, venga. Sea usted buena y vuelva a sentarse. Déjame, Fabiana. No te dije lo que había aparecido en mis sueños. No voy a dejar que padezcas más. No voy a dejar que te hieran. Te lo agradezco, Cayetana, pero... Pero tienes que apartarte de ellos. De todos. De todos los hombres. Solo destruyen, destrozan. Los hacen daño. Juntas. Seremos inmunes. No dejaré que sufras más. Gracias. Ya abre, servidora. Vamos a sentarnos. Señorita, han traído estos dulces para usted. También en una tarjeta. Dice que quiere verme esta tarde o al principio de la noche. Dile que no, por favor. Nada bueno puedes esperar de ese hombre bueno de ninguno. Me lo pensaré. Creo que a Fernando sí que le debo este encuentro. Es un caballero muy atento y siempre se ha preocupado por mí. No, es un falso como todos los demás. Por favor, te lo ruego. No lo recibas. Bueno. Te he dicho que me lo pensaré. Le he dado muchas vueltas. Según tú, Zenón te obligó a robar mi expediente sobre Cayetana y cuando te herraste a seguir colaborando con él, te golpeó con Saña. Él es la cabeza pensante de lo que quiera que esté ocurriendo aquí. Si estás tan seguro, ¿por qué le dejaste marchar cuando lo tenías aquí? Arrestado y a tu disposición. Porque escuché a Fernando Mondragón. Un error mío. Un hierro del que me arrepiento. Y sobre todo porque no tenía más prueba que tu palabra. ¿Qué crees que hubiera podido sacar de él? Para empezar, sus pretensiones. Y también debería haberle hecho confesar quiénes y cuántos son los que trabajan para él. ¿A quién benefician sus tejemanejes? ¿Crees que tiene una especie de camada o banda o algo así? Tú misma me contaste que te obligó a trabajar bajo su mando contra mí. ¿No es así? Probablemente no fuiste la única en obedecer. Sara, si lo que me dices es verdad, si en verdad sientes algo por mí y no son todo embustes, ¿me ayudarás? ¿Qué quiere que haga? Tendrías que volver con Zenón y fingir que aceptas su proposición. Una vez que confíe en ti, de una manera o de otra, podrás obtener las respuestas. ¿Harías eso por mí? ¿Qué? No. ¡Alto el nombre de la ley! Tranquilo, solo quiero charlar contigo. Silvata del demonio, no olvidaré esta traición. Yo te diré lo que no vas a olvidar. Por ejemplo, y para empezar, ¿para quién trabajas realmente?